Continuamos con más información, la Cruz Roja Seccional Tuluá tiene abierta la convocatoria para todas las personas que deseen integrar el nuevo equipo de socorristas. Es muy importante porque es una labor humanitaria, van a pertenecer al movimiento humanitario más grande que hay en el planeta, aparte de eso los jóvenes y los adultos tienen la oportunidad de desarrollar todas sus habilidades culturales, sociales, comunitarias, los profesionales pueden aportar parte de su conocimiento hacia la labor humanitaria, hacia la labor de las comunidades. Las personas que lleguen a ese proceso serán voluntarios de base. Bueno, ingresan como, nosotros tenemos dos figuras principales que son los voluntarios de base y son los voluntarios de apoyo, en este momento tenemos la convocatoria abierta para voluntarios de base, los voluntarios de base son los voluntarios socorristas comunes y corrientes y obviamente tienen la oportunidad de ir ascendiendo, inician con un proceso formativo básico de socorrismo y pues poco a poco ya cuando se consagran, ya son voluntarios activos de la institución tienen la oportunidad de especializarse en una de las diferentes áreas que nosotros tenemos, puede ser actividad comunitaria, educación, puede ser búsqueda y rescate, primeros auxilios, atención prehospitalaria. Para conocer los requisitos y cómo es el proceso de inscripción, se podrán acercar a las instalaciones de la Cruz Roja seccional Tuluá ubicada en el barrio Villanueva.